La mano arriba, sube, sube, sube Somos de Lara, apoyemos a nuestro equipo Los Juaros 3, 2, 1, let's go Juaros vamos a ganar Juaros vamos a arrasar Juaros vamos a ganar Juaros vamos a arrasar Esta nueva temporada vamos a arrasar El trofeo en Lara lo vamos a dejar Si, si, ready saliendo pa' la cancha Dobre paso y la meta en la canasta Cuatro, cuatro, una sola emoción Lleva a tu equipo en el corazón Esta noche nos vamos pa' el domo Apoyemos a los Juaros, pues todos lo somos Juaros vamos a ganar Juaros vamos a arrasar Juaros vamos a arrasar Juaros vamos a ganar Juaros vamos a arrasar Disfruta tus juegos sin preocupaciones Y sin problemas vive en mil emociones Somos un país lleno de música y deporte Y pa' todo el mundo nuestros Juaros los campeones Llore, llore, llore la competencia Venimos con todo y no tendremos que vencer Con una buena jugada el público se levanta Que la música y los Juaros creen los autodidactas Todo el mundo con la mano arriba Apoyando a nuestro equipo Los cuantos en la acta Se acerca la línea de tres Y va de tres y triple Juaros vamos a ganar Juaros vamos a ganar Nosotros vamos a arrasar Apoyando a nuestro equipo De corazón Yo hechamos Lenny Diabo En esta temporada Será campeón Los cuatro peladas Los autodidactas Los autodidactas